en busca de horizontes nuevos dos países dejaron atrás jóvenes valientes venezuela y cuba abandonarán jóvenes emigrantes valientes y resilientes su determinación y pasión son evidentes en españa su talento florecerá y brillará y el sueño de una vida próspera se realizará hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo pues como habrán visto en el título del vídeo donde si alguno se fijó en la intro lo podemos hacer tipo serie documental de algo que ha estado pasando no sólo en el mundo sino también en españa y es la cuestión de la inmigración mirando hace muy poco las noticias ya llegamos en españa hay 8 millones de habitantes disculpen ustedes se imaginan cuántas personas y es debido a la inmigración pero para llegar a españa hay dos vías esas dos días llegar legalmente o sin papeles ilegalmente como se le puede decir pero vamos a ver cuáles son los pros y los contras de venir de esta forma y también cómo vamos a decir cuando vienes con papeles qué es lo que puede pasar pues si te gustó el vídeo pues suscríbete dale like comenta porque esto acaba de iniciar así que empecemos para vivir de las dos formas aquí estoy yo para explicarte cómo es viajar venir a vivir a españa con papeles pero el día de hoy les traigo a una youtuber que ya ustedes conocen y ella hoy nos va a contar su experiencia viviendo aquí en españa al principio sin papeles pero como ha sido todo así que bueno esta gran persona es genesis genesis es un gusto tenerte aquí de nuevo en el canal pues bueno no si no conocen genesis vive en toledo ella es una youtuber que te invito también a que te suscribas a su canal hay que la sigas por las redes sociales y bueno genesis el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparación de los pros y los contras que ha sido venir a españa tú sin papeles yo con papeles pero todo eso lo que ha causado nuestras vidas y también la experiencia porque sé que hay muchas personas que todavía desconocen muchos datos que hoy les vamos a compartir para comentar algo y es desde el momento que llegas al aeropuerto el momento que llegas al aeropuerto yo me di cuenta yo venía con pasaporte español pero mi mamá venía con un visado ella venía con su pasaporte cubano qué pasó eso a mí esta situación no se me olvida porque a mí me estresó lo que ustedes no se quieran imaginar y es cuando nos separaron nos pusieron a mi mamá por una cola dicen los que tienen pasaporte europeo por acá los que no tienen pasaporte europeo por acá no sabíamos que teníamos que separarnos y decía pero qué le van a hacer algún momento pensé que tal vez la pudieran hacer un interrogatorio tal al final era todo normal y van a ponerle un cuño lo que lo hacen diferente pero no te como que ya esa diferencia del principio y uno como que me dio un sentimiento porque yo porque me ven como que porque me ponen lejos de mi mamá no pero bueno eso es algo que para las personas sepan y no sé cómo fue tu situación te hicieron así también como bueno nosotros todos pasamos como turistas y fue muy rápido la verdad no nos revisaron los pasaportes que todos tuvieran reglas para entrar en nuestro caso no nos piden visa a venezolano les piden visa para entrar a españa eso es algo importante para ustedes bueno solamente tienes que traer que si 90 euros por día de los que vas a estar aquí y ya y te dejan entrar te sellan el pasaporte y entran yo vino con mi perrito a mi perrito lejaron más rápido todavía a él le revisaron sus vacunas listo todo para todo muy bien entonces me estás diciendo que un ejemplo ustedes no necesitan una visa es pasaporte y ya y tienes que tener una cantidad de dinero que te exigen 90 euros en el set tiempo eran 90 euros por día creo que lo aumentaron a 95 no estoy segura pero si tienes que demostrar que tienes para mantenerte el tiempo que vas a estar aquí y tuviste que traer un seguro de salud algo específico nos pidieron si el seguro médico donde te vas a quedar es el hotel y el dinero para demostrar que te puedes mantener el tiempo que vas a estar aquí bueno en mi caso fue muy diferente te explico en mi caso fue con el pasaporte no me preguntaron nada literal sólo tenía que traer en ese tiempo un qr que era obligatorio el qr creo que para todo el mundo en ese momento y aparte las vacunas que yo no traía vacunas al no traer vacunas tuve que hacerme un lo que te hace el test el test de kobe y bueno yo me lo tuve que hacer y ya fue eso solamente le pidieron otros requisitos porque ella vino por otra vía pero bueno para que ustedes puedan ver ya las diferencias que hay desde el momento uno en el momento de llegar de arribar a este hermoso país bueno ahora nos encontramos en los jardines de sabatini un lugar espectacular y quiero compartir con ustedes la historia de génesis y cuál fue la verdadera realidad de por qué ella se vino a españa sin papel todo empezó porque pues mi abuelo era español cuando yo estaba en venezuela la situación está muy complicada muy difícil y pues yo sacarme la nacionalidad en venezuela por parte de mi abuelo era mucho dinero porque no era como esos países que normales tú te vas a hacer un trámite y no tienes que pagarnos y así hasta por lo que sea tienes que pagar entonces pues cuando me tocó hacer todo ese papeleo antes de mis 18 años no teníamos los recursos para pagar esos papeles el problema es que hasta los 18 años te podías sacar la nacionalidad española pues por parte de la de tu abuelo entonces perdí esa oportunidad entonces cuál era la otra opción que yo tenía pues venirme a hacerlo aquí aunque ya cuando me vine a los meses se aprobó lo que fue la ley de memoria democrática que es para aquellos nietos pues que no pudimos sacar la nacionalidad en nuestros países y pues toda esa gente que quedó que no no se pudo sacar su nacionalidad entonces sólo que estoy haciendo yo ahora en este momento pues porque por ejemplo mi papá se vino antes mi papá también como español él se asesoró en el consulado en todos lados y le dijeron la única forma que ya tienes para llegar a españa y sacar sus papeles es aquí ya tienen que venir como turista entonces esa fue mi única opción o sea eso es lo que ella me decía en venezuela no se puede hacer ella los papeles no se les puede sacar ella tiene que llegar como turista y ya luego estando en españa es que puede sacar sus papeles claro en ese tiempo no se contaba con la ley de memoria democrática que a los meses fue que se aprobó ya luego con esa ley de memoria democrática pues yo me fui por ese por ese camino por ese ramo y introduje todos mis papeles por esa ley entonces eso es lo que estoy esperando ahora ya que me lleguen mis papeles y puedes parar bueno genesis mi pregunta es cuánto se ha tardado para ti esa nacionalidad ahora estando aquí en españa bueno ya yo llevo un año y tres meses en españa y yo la ley por la ley de la memoria democrática eso han pasado más o menos como dos meses desde que introdujo en mis papeles pero yo antes de eso me estaban metiendo por el lado de mi papá o sea por la tarjeta comunitaria y pues ya se pueden imaginar han pasado ya más de un año todavía no no tenemos la ni siquiera la tarjeta comunitaria tengo amigas que vinieron por asilo político y a los meses ya tenían al menos un papel un documento eso es lo que yo le decía por ejemplo la chica en el consulado o en el registro civil que me dieran al menos un documento para yo tenerlo y no estar así en la calle entonces no no me dieron nada entonces es lo que pues no sé se me ha hecho como complicado en ese sentido la espera y que no me den como algo al menos no sé estoy en trámite pero si eso es lo que lo que me ha pasado así ha sido como mi experiencia no sé si hice algo mal no sé si si no sé yo me asesoré fue un abogado me asesoré fue al registro civil al consulado y pues las respuestas eran las mismas experiencia de génesis mi papá se logró hacerme la nacionalidad siendo menor de edad es verdad que en cuba también es muchísimo dinero había que ir trámite hacerlo precisamente en la habana y yo vivía en otra provincia muy alejada pero bueno tengo siempre que dar como que las gracias porque hubo personas que ayudaron a mi papá a que ese trámite pudiera hacerse realidad como mi tío que un vídeo que hablé con una lección la entrevista a él y bueno estoy agradecida porque él también fue una persona que instruyó a mi papá y cuando yo vine en el momento de venir aquí a españa imagínense lo fácil que es tener papeles que yo desde cuba pude sacar las citas y cuando llegué aquí ya a los 15 días yo llegó un 16 de mayo y el primero de junio estaba trabajando ya tenía mi dni yo tenía mi número de seguridad social yo tenía mi empadronamiento yo tenía mi tarjeta de transporte para viajar por toda la comunidad de madrid imagínense fue una ventaja grande grandísima yo me acuerdo que la gente me decían pero como tan rápido y eso es verdad yo también una persona muy precavida en ese momento de sacar las citas con antelación que es algo que aunque vengas con papeles si no sacas las citas con antelación se te puede tardar mucho el proceso en el momento de trabajar yo sabía que me hacía falta trabajar y entonces por eso fue que cuando tienes papeles se me hizo mucho más fácil todo el procedimiento de legalizarme aquí y sacarme mi dni porque aunque vengas con pasaporte español si no si no logras hacerte de tu dni y de los demás documentos que les estoy diciendo es imposible trabajar aquí ahora vamos a hablar génesis del trabajo del pollo con arroz con pollo que a todo el mundo le interesa pero cuando viene para españa lo que más te interesa a ti es tener un sustento para poder vivir entonces porque nosotros si no vivimos de ayudita nosotros es de trabajar vale entonces mira el yo le yo lo expliqué cuando yo tuve todos esos documentos que me hacían falta yo empecé a trabajar aquí en españa si hay trabajo para algunos piensan que no aquí si hay trabajo aquí mi papá ha conseguido trabajo de jardinero yo he conseguido de camarera de dependienta mi mamá ha conseguido de auxiliar de enfermería es ser como tipo para cuidar personas mayores y tal mi hermana también ha trabajado de cocinera ha trabajado ahora actualmente trabaja en ahorramás en una charcutería que es un buen trabajo de verdad pero ve todo eso ha sido con papeles ahora sin papeles como ha sido la situación génesis la verdad súper complicada pero si he tenido oportunidades porque he podido trabajar limpiando casas lavando platos y cuidando a alguien entonces esos son los tipos de trabajo que se pueden conseguir sin papeles y como ya como dijo dani yo soy de las que piensa que españa si tiene trabajo de hecho lo dije en un vídeo porque he tenido las oportunidades de hecho he ido varias veces el otro día me consiguieron un trabajo en un restaurante y claro la encargada me dice sí pero es que sin papeles no te puedo recibir pero apenas tengas papeles 20 que te contrato necesitamos personal y así como ella créanme que he conseguido muchísimo si yo tuviera papeles yo no sé cuántos trabajos tuviera porque sí sí se me han abierto las puertas en ese sentido pero por ahora pues los trabajos que puedo coger que puedo agarrar son los de limpiar y el último que tuve que es el que tengo ahorita que es lavando platos que él me dijo así bueno está bien él sabe está muy consciente que yo no tengo papeles y pues le agradezco que me haya dejado trabajar porque uno obviamente necesita puedes trabajar claro he escuchado historias de personas que a ti te ha ido bien en el sentido de que has encontrado alguno hay personas que es verdad que también dependiendo de la zona de españa donde estén se le puede hacer como más difícil e incluso he visto personas que han tenido que ir a recurrir a trabajo vamos a decir no no los que ellos le parece lo que ellos pensaban y después he visto que se han regresado pero si tengo que decir que un ejemplo en esta zona como hemos estado en madrid en la zona donde vive génesis que es en toledo o así en las zonas alrededores hemos encontrado y yo he revisado por otras aplicaciones que si hay trabajo lo que él se ha encontrado es que el salario para ustedes que no tienen papeles más altos más bajos es lo mismo como puede ser lo mismo me pagan 10 euros la hora vale es un buen salario es un buen salario que va dependiendo es bueno que génesis aunque en este trabajo de lavando platos el paga 9 pero eso les paga a todos tengas o no tengas papeles para 9 euros a los que trabajan en office que se les dice aquí que tú haces de todo pues lavando platos el barriendo limpiando y así y él paga tanto a mi compañera que tiene papeles como a mí nos pagó lo mismo 9 euros la hora es una persona ver esa persona pero he escuchado otras historias que han sido muy tristes de personas que me han dicho que le han pagaban hasta 400 500 euros y trabajamos hasta más de 40 horas porque es verdad que hay personas que también como que se trata lo explotan vamos esa es la palabra explotan entonces otro tema que quería hablar contigo génesis es de la vivienda como decirles cuando llegué aquí españa la persona que nos fue a dar la vivienda a nosotros cuando vio que nosotros teníamos pasaporte español que teníamos el dinero para pagarles las fianzas y tal pues la persona aceptó y a nosotros nos dejó entrar como una familia completa pero aquí en españa hay un problema que se llaman los ocupas entonces qué es lo que pasa que hay muchas personas que vienen sin papeles y quiero que génesis les puede hablar de esto porque ella vino sin papeles pero tuvo otra vamos a decir otra situación para que ella le explique cómo fue lo de ella bueno en mi casa como mi papá ya estaba aquí como español él vino con su pasaporte europeo él o sea tuvo trabajo desde que llegó y pudo alquilar un apartamento con usa con todos los requisitos que pidieron pues en ese sentido de verdad que no les podría dar una opinión como una persona sin papeles porque ya mi papá lo había alquilado entonces a través de él nosotros también estamos ahí y pues no tuvimos inconveniente en ese sentido ella fue esa situación a ella se le presentó yo voy a comentarles una persona que iba más ayudó recientemente esa persona venían sin papeles en que al venir sin papeles lo que pueden alquilar era una habitación que era un apartamento donde hay varias habitaciones y esas personas se comparten ese piso en habitaciones y es lo que pueden pagar porque al haber ocupas que son personas que a veces se quedan en una casa no pagan el alquiler y permanecen en la vivienda y la persona el propietario no los puede expulsar hasta después de pasar un proceso judicial entonces es por eso que a veces se toman todas esas vamos a decir que te piden tus dni te piden todos tus datos que puedas pagar muchas personas le piden contrato de trabajo que tengan nóminas nosotros tuvimos la suerte de no necesitar el contrato de trabajo porque la persona nos vio como que éramos personas vamos a decir por la ley que éramos sinceras que no estábamos en esa forma de hacer el mal y bueno es una situación que dependiendo de cómo tú vengas sin papeles con papeles que estamos más o menos explicando qué es lo que puede pasar a ver como muchas personas siempre hay personas buenas y malas que nos encontramos muchas veces me han dicho no tú por ser inmigrante lo que debiera ser regresarte a tu país pero tristemente eso no pasa en españa lo disculpen yo tengo papeles ya yo soy como española pero nacida en otro país génesis están en proceso en lo que ahora bueno todavía está la demora lo todo lo que ella les ha explicado de su historia pero aún así génesis estando en esta situación a ti te pueden deportar no yo le pregunté eso a un policía porque me daba miedo obviamente yo fui a averiguar porque yo quería que miran como un documento porque me daba miedo de que me parara la policía y pues me mandaron por ahí quién sabe para entonces me dijo aquí no deportamos a nadie tú puedes estar tranquila porque si te llegamos a preguntar o pedir los papeles lo máximo que te pueden hacer es una investigación y ya está pero a menos que estés cometiendo algún delito a menos que esté pues haciendo algo malo pero si no con la cara santa que tú tienes pues no me dijo quédate tranquila que no aquí de españa no deporta nadie me lo dijo un policía si yo me acuerdo que yo tengo a un amigo cubano que él vino también sin papeles y me dijo lo mismo que él llegó con el miedo porque como decirle a ahora actualmente él es amigo cubano ya él lleva tiempo por él ha traído otros familiares y entonces él me comentó porque ese familiar de él fue deportado de eeuu él estaba en eeuu pero él llegó cruzando fronteras y qué pasó que ahora con el gobierno de baile a él lo deportaron es fue terrible para él por eso mucho logró ahora venirse para españa y su mal miedo era no pude a dormir y bueno él pudo tener eso de que aquí en españa no lo deportan es lo que ahora estaría pidiendo asilo estaba pidiendo así lo para que de una forma u otra es recibir eso y poder hacer sus papeles pero bueno gracias a dios en españa no sucede eso es decir estoy diciendo que nosotros estamos contando aquí lo mejor para todos es como que venir de la mejor forma tratar de venir legal tratar de venir con todo hecho para que le pase lo mejor y poder optar por veces por mejores trabajos yo sé que viene así cuando ella tenga sus papeles ya va a optar por el trabajo que ya le dé la gana porque es una persona que tiene muchas actitudes que eres muy buena un consejo que quieras dar a una persona que venga a emigrar con papeles y sin papeles no sé como tú quieras que vengan con la mente abierta y que vengan con la mejor disposición de salir adelante y no negarse a los trabajos porque cuando uno viene dispuesto a trabajar pues vas a conseguir trabajo y hacerlo mira lo mejor que tú puedes siempre dar lo mejor de ti y pues la gente va a notar eso y te van a seguir llamando y te van a tomar en cuenta eso es lo que me ha pasado trato de hacer lo mejor que yo puedo de ser responsable pues la gente queda con una buena experiencia de tipo es un buen pensamiento hacia ti y pues te pueden tomar en cuenta para otros trabajos y así y obviamente pues al país que fuera es lo que quieres adáctate totalmente a las costumbres de españa no quieras tú imponerte con tus costumbres y pues aprecio todo porque españa es hermosa y pues hay que adaptarnos a todo no yo también quiero dar un consejo porque lo he visto por personas no porque me han llegado y me van a decir hay qué ayuda me pueden dar allá en españa yo le siempre le digo a la gente ven a este país con tus ahorros traten de ahorrar o de tener a alguien que les pueda enviar dinero y luego pagárselo pero es verdad que vivir de ayuda aquí las ayudas que el gobierno son ayudas mínimas no son ayudas que te van a dar como para vivir y aquí lo más importante es venir a trabajar porque él no está cotizando también para seguridad social vas a tener pronto tu tarjeta de salud vas a tener todas esas cosas y aparte que con el dinero que te dan de una ayuda yo se los digo no alcanza para nada simplemente seguro a comprar comida si acaso y ya porque de verdad la situación está subiendo los precios en todo el mundo en españa también le ha subido el precio como yo comentaba en mi anterior vídeo no no es uno de los países europa con la inflación más alta pero no siempre pero yo he notado como ha habido cambios en los precios como se han subido los precios pero de acuerdo a lo que hemos estado hablando hoy de mirar con papel y mirar sin papel espero que hayan aprendido con nosotras las situaciones tan diferentes que han sido y esperemos que pronto génesis el próximo vídeo cuando esté ya génesis tenga sus papeles caballeros así que bueno mucha suerte espero que todas las personas que nos estén viendo hayan podido aprender un poquito más de nuestras vidas somos jóvenes hemos contado como si nuestro testimonio nuestra historia espero que les guste muchísimo y bueno suscríbete al canal de génesis suscríbete a mi canal síguenos por nuestras redes sociales estamos en ticto en instagram y bueno estamos aquí al tanto de todo con mucha felicidad de haber venido a este hermoso país como una vez más nuestros abuelos fueron acogidos por cuba por el gobierno de venezuela ahora españa nos acoge a nosotros así que un beso grande espero que vuelvan a vernos y bueno sigan la hasta luego chao i